hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show en esta ocasión vamos a hacer una vídeo reacción de bts así que ya ustedes saben este grupo que la está rompiendo a nivel mundial recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen like y un buen comentario que es muy importante para este canal corre intro vamos allá wow qué bonito qué colorido se ve me encanta me encanta y parece y parece que sin yo saber me combine con beat y es con mí con mi polera amarilla me gustaría que me dejen los comentarios el nombre de cada integrante de beat y es y me gustaría que me lo dejen por ejemplo cada uno el outfit que tiene ustedes me dicen miren el que tiene el outfit de tal con la camisa tal y el jean tal ese se llama fulano para yo ir aprendiendo me lo mi gente esa ese outfit que está ahí me gusta muchísimo miren miren que miren qué lindura bueno y me encanta ese también de la chaqueta amarilla con el jean por ejemplo a mí siempre me ha gustado la forma de los coreanos vestir son los mejores para mí del planeta entero en lo que tiene que ver como con 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 el artitaje por así decirlo ellos visten a a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete integrantes guau mano pero señores discúlpenme mil veces mil veces si tengo que pausar pausado pausar lo que pasa que ustedes saben que el copyright está demasiado difícil en youtube y muchos youtubers se están yendo de youtube por eso que a pero mano estos chamaquitos tan ultra mega sincronizado me gusta como utilizan mucho ellos sus falsetes papá 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 paú movie duro guau mano que a pero qué ha pero la pero con razón es que las chicas se vuelven loca con bti es porque que ellos se ven súper bien físicamente Usan un estilo como tipo anime Eso lo noto en ellos Que usan un estilo como anime Y creo que eso hace llamar mucho la atención de las chicas Cada uno está haciendo como si fuera un solo Duro, rapeo, rapeo, rapeo Eso me impresiona mucho que los coreanos rapeen De verdad que me impresiona bastante Muy duro, muy duro BTS Ese outfit también está muy duro Me encanta, me encanta, me encanta Y el gorrito que tiene también Quiero saber también cuánto tiempo tiene BTS en la música O sea, si es un grupo nuevo o son un grupo antiguo Muy duro, muy duro, muy duro Y una combinación perfecta entre todos Los colores de la ropa y todo Una cosa que nunca dejo de decir Cada vez que yo veo lo grupo coreano es Que para mí todos se parecen Se parecen muchísimo Y por eso se me hace alguna vez imposible Reconocer quién es quién Cómo se llama este Pero yo creo que con la práctica Uno lo puede lograr Duro, duro, duro BTS Duro Con razón es que las mujeres están vueltas Loca con este grupo Mi gente Si te gustó esta video reacción No dejes de dar un like Un me gusta Suscríbete Tú que ves mi video y no te suscribes Y me encantó el grupo Yatu Chave Esto es Dasheneco Show